Y estamos de vuelta, ¿qué tal el desayunito por acá? Riquísimo Sigue la constante de todos los que hemos tenido de invitados No hombre Que dicen está rico Aquí venimos, este, ¿cómo se llama? A esta entrevista, a esta platiquita Venimos a que nos consientan, somos unos descarados Qué uvole Se me hace que soy el primero que le dice, pero no Para que se anime los que no se han animado a la entrevista No, increíble, de verdad, increíble, increíble A mí me lo he pasado tan a gusto de ver Dermeluch Un gusto que te hayas dado el espacio para poder platicar con nosotros Estoy disfrutando enormemente Gracias Te quiero preguntar si en algún momento, no sé si das conferencias O no eres tanto de ir a convenciones y todo eso Sí me invitan, sí Sí, sí me invitan, sí La verdad es que también lo hemos platicado mucho mi papá y yo De hacer una juntos Ah, está buenísimo Porque él sí va, lo invitan con cierta frecuencia No va muchísimo, pero sí lo invitan con cierta frecuencia Pues sí, sí me late, la verdad, sí me late Y me gusta mucho también el acercamiento con las personas Porque luego de repente se crean mitos alrededor de que si eres sangrón o no eres sangrón Para quien sea que no, 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 sí me gusta Y me gusta platicarles y hacerles vocecitos Cuando me lo escriben, por supuesto ¿Y te ha tocado alguna situación así extraña que te reconozca algún fan o alguien en la calle Y que digas que pasó aquí? Ah, te voy a platicar esta, es fantástica A ver Estaba yo allá en una conocida plaza donde tienen un teatro y un museo muy raro No le voy a hacer publicidad porque ese señor es Limi y él no necesita publicidad Y chin, que se me olvida el boleto de accionamiento cuando fuimos al teatro Se me olvidó el boleto de accionamiento en el coche No, ni en el carro Era de valet parking, te daban tu boleto a entrar y aparte tú pedías el valet Se me perdieron los dos Y dije, en la torre mi general ¿Y ahora qué hago? Entonces bajé y dije, dice mi mujer, ¿qué hacemos? Dije, mira, voy a bajar con el valet, le voy a explicar Y pues que me cobre Le voy a decir, es más, ¿dónde está la camioneta? Saco las, las, este, los papeles Y aquí traigo mi IFE y mi licencia Pues que me cobre, ¿no? Ahora le va Y de repente, este, le dije, oiga, mire señor Me pasó esto, saca los papeles y los cheque Le dije, mire, esa es la camioneta que está allá atrás Ah, ok, perfecto Y de repente me dice Usted es la voz de James Franco en muchas películas, ¿verdad? Arturo Mercado Jr. Y dije, ah, este, ay Sí, sí, sí soy yo Dice, por favor, caballero, no se preocupe No necesito, no necesito verlo Dice, este, dudo mucho que una persona como usted Quisiera de esta forma para llevarse un coche Nomás le robo una foto Le digo, ay, por supuesto, hombre Y no, deja de eso Me pasó el boleto Me lo selló Y cuando íbamos a meter el boleto a la maquinita Él dijo, permítame Él sacó su cartera Ajá Él pagó mi boleto de estacionamiento de repuesto No me dejó pagar un centavo Y me invitó al estacionamiento Y el boleto perdido O sea, nada de que se lo brincó No, no, sí lo reportó Y le dije, por favor, permítame No, señor, deseas un gusto Y dije, ay, Dios, qué pena No, lindísimo, lindísimo Wow Ese ha sido un detalle muy curioso Muy, muy curioso Saliste ganón Sí Más bien, no le perdiste No, no le perdí Muy curioso Muy curioso Un ganar-ganar para los dos Sí, cómo no, no Padrísimo Y ya Cuando me dijo Nada más le robo una foto Y dije, ay, no Pues las que quieras, hombre Gracias Vamos a pasar ahora A una sección ya para cerrar De preguntas rápidas Ah, caray Si es que vamos a empezar con ¿Cuál es tu mejor cualidad? Yo creo que la franqueza La franqueza, muy bien Yo creo que la sinceridad De la franqueza, puedo decir, sí ¿Qué te hace feliz? Genuinamente feliz Mi familia Me hace muy feliz Tener a mi familia Todavía casi completa Conmigo Claro También tienes a tus padres Me tiene a mis papás El esposo de mi madre Ya no está Porque yo lo quise muchísimo Enrique Rodríguez Lo quise muchísimo Él me falta Me faltan mis abuelos Pero Mi familia Mis seres queridos Me hacen falta Y los quiero mucho Y me encanta Tenerlos vivos todavía Qué lindo ¿Cuál es tu presentación Favorita del maíz? Tostada, tortilla Tlacoyos, sope Yo creo que las tortillas Me encantan Me fascinan los tacos Ah, muy bien La verdad Y bien hechos Cuando son a mano Mejor Ya nos habías dicho Que si no hubiera sido Actor o locutor Te hubiera gustado ser astronauta Pero hay alguna otra cosa Que dices Me hubiera gustado ser Este, piloto de carreras Piloto de carreras O me hubiera gustado ser Quarterback de la NFL Muy bien Y además en específico Me hubiera ido Me hubiera fascinado ser Quarterback de los 49 de San Francisco Para ser muy específico Para ser específico Si pudieras viajar en el tiempo Al pasado o al futuro ¿A dónde viajarías? ¿Y por qué? Me gustaría viajar a los años 60 ¿Por qué a los 60? Me hubieran quedado en los 60 Porque me gustaría ver a mis papás de chavos A ver cómo eran ellos Cuando eran jóvenes Porque siempre Sus experiencias Te las platican las personas Cuando Cuando ya son mayores Y te pueden enseñar Pero me encantaría Verlos ellos de chavos Cómo eran cuando eran estudiantes Cuando Por ejemplo Ver su reacción Cuando el movimiento de 1968 O sea Cómo lo vivieron ellos Como jóvenes en ese momento Lejos de leerlo en un libro de historia Me hubiera gustado ver la época del rock and roll Por eso los años 60 Me hubiera gustado ver a Elvis Presley Cuando estaba Elvis Presley de moda Imagínate ¿Cuál es tu bebida favorita? Pues hay un Este Si son Este Refrescos procesados Me encanta el Sideral Bundet Órale Y si no Este Mi bebida favorita Alcohólica Es el tequila Definitivamente Me encanta Soy tequilero ¿Qué has tenido que sacrificar Para lograr lo que quieres? En algunas ocasiones Tiempo Y paciencia Es lo que creo que A veces hay que sacrificar A veces tenemos también que sacrificar De repente Por nuestra ética Por muchas cosas Hemos sacrificado un buen momento Con nuestra familia Por ejemplo Mi familia es una familia de actores Yo debo tener mucho cuidado Cuando hago repartos En algunos momentos A lo mejor hasta mi esposa Se ha podido molestar conmigo Porque a lo mejor No le he favorecido en algunas ocasiones O a mi madre O a mi prima O a mi papá Trato de ser una persona ética Y no quiero que digan Ay es que siempre favorece A su familia Solo trabaja con ellos Solo trabaja con ellos O vienen nada más a los suyos A sus amigos No, no me gusta que digan eso Si veías material doblado Cuando eras niño ¿Qué personajes recuerdas Con mucho cariño? Ay los de Don Gato Y su pandilla Me encantaba Me encantaba Top Cat Me fascinaba Don Gato Me encantaban Los Thundercats Me fascinaba Por recordar a Víctor Trujillo Que además era un lindo amigo De la familia Y a mi mamá haciendo a Chitara Y los Duques de Hazard Los Duques de Hazard Me fascinaban los Duques de Hazard Y hasta alguna vez hubo una miniserie De Cupido motorizado Que eran cinco capitulitos nada más Me encantaba ver al Volkswagencito loco Me encantaba Fanático de los Volkswagen Y que te hagan un Sí, claro Me encantaba ¿Qué prefieres? ¿Calor o frío? Frío ¿Qué no toleras de una persona? No soporto la arrogancia Ni la fatuidad O la hipocresía No, no la soporto ¿A quién admiras como actor de doblaje O actriz Vivos o fallecidos? Ay, qué pregunta más curiosa Fíjate La verdad como te digo Admiro mucho a mis padres Y dejándolos a un lado Porque mi papá me encanta su voz Me fascina Admiro muchísimo Admiro muchísimo a don Gerardo Rellero Admiro mucho a Pedrito de Aguillón Que sigue en activos Admiro mucho a Rocío Garcel Admiro mucho a Magdita Jimer Que además me encanta trabajar con ella Y también tengo oído a los jóvenes Emilio Treviño Lo quiero enormemente Lo admiro mucho Ese muchachito puede ser un caballero De los fallecidos A don Luis Manuel Pelayo Me encantaba la elegancia de su voz El señor Alcocer Don Víctor Alcocer Era gente muy bella Ahora un consejo para los que estamos empezando En este medio ¿Qué actitudes o aptitudes Crees que son clave O te han servido a ti Para triunfar en este medio? Me han servido primeramente La paciencia Como te decía alguna vez Yo sé que a veces no es fácil Es un medio muy competido A pesar de que somos muchos actores También es un grupo muy cerrado Yo les recomiendo Que tengan mucha paciencia Que no dejen de prepararse No nada más tomando cursos Porque el punto no es gastar un dineral Tomando cursos El punto es Vayan a hacer sala Hay que aprovechar a hacer sala Y ver como lo hacen las personas Que vivimos de esto Todos los días No me gusta decir Los grandes No, no, no Como hacemos esto Las personas que vivimos de esto Todos los días Les recomiendo también No ser este No acosen a los directores ¿Cuál sería una situación de acoso Con un director? Acercartele demasiado a un director Para presionarlo A veces por querer ser top of mind En la mente de un director De repente tendemos a acosarlo Y a incomodarlo Hay que saber hacer Me reforcio Me reforcio Me reforcio Ya te oí compadre No, este Es acércate en el momento preciso Y ve como puedes hacer mejor tu trabajo Y la otra que les recomiendo muchísimo La discreción Aléjense de los chismes De las cosas que no te conciernen De las cosas que no sabes De hecho De facto No te metas en ver Quién hizo qué O qué personaje hizo tal Ah, perenganito Jorge Lemus tiene mucho trabajo ¿Por qué lo llaman? ¿Qué te importa? Deja que Jorge haga su carrera Que tú haces la tuya Claro Eso es lo que yo te recomiendo Tú conserva tu propia carrera No te metas en chismes A mí la discreción me ha mantenido vivo En este medio 40 años y contando Muy bien Ahora que mencionabas Lo del acoso Y reportarse ¿Cuánto tiempo para ti Es prudente hacer sala? Por ejemplo Yo creo que Unos media hora 40 minutos Dependiendo del director Que tanto te lo permita Claro Hay veces que de repente Algunos directores dicen Ven, siéntate Y de verdad les gusta Llevarte y enseñarte Y mira, hice tal cosa A veces de repente Tienes la paciencia Para hacer eso Y de repente Hay veces que no tienes La paciencia Porque tienes un día Muy presionante Entonces yo te recomiendo Sondear a los directores A ver más o menos Cómo están Si ves que ya está incómodo O que está así como de Bueno, este Ahorita tenemos un break ¿No? Es una señal inequívoca De ya Muévete Ya se va Entonces es la idea Hay que ir a medirlo Caso por caso Claro Pues muchísimas gracias Por haber aceptado Esta entrevista Qué bárbaro Un gusto Gracias a todos De verdad Muchas gracias Por permitirme Platicarles un poquito más Acerca de un día Cotidiano Claro Tienes redes sociales En donde te pueden encontrar Ah, claro que sí La que uso más Para poderme comunicar Con todo el mundo Está en Twitter Arroba Arturo Mercado Jr En Instagram Voy a abrir una página Próximamente Específico, profesional Y de autos Porque también tengo Una sección En un programa De automotriz Ah, perfecto ¿En dónde sale? ¿En radio? En radio En el 98.5 del Heraldo Estoy en de 0 a 100 Los sábados y los domingos Mi sección se llama Conoce tu auto Ah, perfecto Ese es otro aspecto Totalmente distinto Tengo consejos prácticos Y demás Entonces también ahí Sígueme Con el hashtag Conoce tu auto A nosotros nos pueden encontrar En arrobalavidacotidiana.tv Y a mí me pueden encontrar En arroba Soy Jorge Lemus Y pues Gracias, gracias Arturo No hombre, muchas gracias Gracias a Café C, a Bunker Ganesh Y nos vemos en el próximo episodio Muchas gracias a todos Muchas gracias K